CNCI presenta las más leídas de telereportaje de hoy miércoles catorce de agosto. Será inevitable que el expresidente Enrique Peña Nieto tenga que comparecer ante la justicia por tolerar la corrupción en el caso de la estafa maestra, consideró el columnista Salvador Camarena, quien fue partícipe de la investigación en este asunto. Peña, será interesante escuchar su testimonio, lo que tengan que decir en su defensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó en Oaxaca un acuerdo entre empresarios y autoridades para impulsar el desarrollo en los estados del sur sureste. Fue asignado también por los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Varios policías heridos dejó un tiroteo en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Los hechos ocurren a 11 días de los ataques en Texas y Ohio. El coordinador de protección civil del estado, Jorge Miritera Suárez, señaló que ayer realizaron una prueba con detectores de gas en la comunidad del Belén, en Macuspana, y esto no presentó ningún grado de explosividad. Se hizo ayer una prueba con detectores de gas, no presentó ningún grado de explosividad. Confirma Tomás Brito que no continuará como presidente de la mesa directiva del Congreso local para el próximo periodo de sesiones. Sin energía eléctrica se encuentran desde ayer más de 15 locatarios del mercado de la sierra. Desconocen por qué les dejaron sin el servicio, pese que ya lo reportaron a la CFE. En la imagen del día, a diario y desde muy temprano, un grupo de personas, la mayoría de la tercera edad, acude al Parque Juárez en el centro de Villahermosa para ofrecer sus servicios, que van desde plomería, eléctrico y albañilería. España está dividida en sus opiniones tras las acusaciones por acoso sexual que le siguen al cantante Plácido Domingo, reportó el corresponsal de telereportaje en Europa, Alberto Peláez. En España ha habido mucha gente que se ha pronunciado a favor y en contra de este caos que envuelve ahora la figura de próximo domingo.